... ...cuentos y música de los secos del fin. Un programa presentado por Beatriz Alonso... ...y Miguel Ángel Pastor. Y así, sin dar parte a persona alguna de su intención... ...y sin que nadie le viese... ...una mañana antes del día... ...que era uno de los más calurosos del mes de julio... ...se armó de todas sus armas... ...subió sobre Rocinante, puesta su mal compuesta celada... ...embrazó su adarga, tomó su lanza... ...y por la puerta falsa de un corral... ...salió al campo con grandísimo contento y alborozo... ...de ver con cuánta facilidad... ...había dado principio a su buen deseo. Muy buenas a todos los oyentes al otro lado de las ondas... ...os hablamos a vosotros... ...a nuestra sabia y querida audiencia... ...al calor siempre de la buena radio cultural, musical y viajera. Bienvenidos al programa 22 de la segunda temporada del podcast... ...Cuentos y Música, los secos del cine. 22 programas, dos últimos programas de la temporada 2... ...dos micrófonos, dos técnicos... ...vaya par de dos... ...esto no hay quien lo pare, amigos. Bueno, perdona Miguel Ángel... ...pero yo creo que habrá que parar en algún momento... ...que veo que cierran el castillo por vacaciones... ...y nosotros nos quedamos aquí metidos en la cueva, encerrados. Llevas toda razón, querida amiga... ...pero toda, ¿eh? ...pero vamos a esperarnos un poco, ¿vale? Nos daremos el preceptivo y el merecido respiro estival... ...pero antes... ...tenemos que dejar para la historia... ...dos programas más. Sí, sí, todavía quedan dos... ...así que empecemos con el primero. Claro. ¿Qué estamos escuchando, Miguel Ángel? Bueno, mira qué cosa, ¿eh? Tan increíble. Sí. Estamos escuchando uno de los poemas sinfónicos... ...más hermosos jamás compuesto. Se trata de Don Quijote, de Richard Strauss... ...o Richard Strauss... ...el compositor alemán de finales del siglo XIX y principios del siglo XX... ...que, por cierto, es uno de mis favoritos. Ah, sí, sí, no me extraña nada. Es uno de los grandes de la historia. Ha compuesto obras maestras como Don Juan... ...Una vida de héroe, así habló Zaratustra... ...El caballero de la rosa... ...y un sinfín de obras más. Y para comenzar con este programa... ...hemos escuchado un fragmento de El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha... ...de Miguel de Cervantes... ...magistralmente leído... ...por nuestro querido compañero Carlos Amadeo Varela. Estamos ante los dos últimos programas de esta increíble temporada... ...así como quien no quiere la casa... ...sin comerlo ni beberlo... ...y nos vamos a presentar, si te parece, como es sana costumbre. Vale, vale, pero deja que empiece yo esta vez, ¿vale? Adelante. Presentándote, querido santo. Oh, claro, claro. Delante de los micrófonos... ...está la mejor voz femenina de la radiofusión española, mundial y galáctica... ...por este orden, según él mismo dice... ...el cabezolano Miguel Ángel Pastor Arenal... ...que recurre a la sabiduría popular... ...como el fiel escudero de Don Quijote... ...el inconmensurable Sancho Panza. Ah, grandísimo Sancho Panza. Grande, grande. Y aquí a mi lado a quien tengo, compartiendo micrófonos desde la mejor ciudad del mundo... Y hoy, en el papel de la sin par Dulcinea del Toboso. La mejor voz de la radiofusión española, mundial y galáctica por este orden... Beatriz Alonso Macho. ¿Y quién será Alonso Quijano? ¿Quién será? ¿Quién será? Aquí, aquí a nuestro alrededor... ...no veo más que un caballero que nos queda ahí que con su armadura en este equipo. Uno solo. ¿Quién? Sin duda, el mejor chispas con más chispa de la radiodifusión española, mundial y galáctica por este orden. Nos referimos, sin duda, a Daniel Durán Lumbreras, del foro. Inasequible al desaliento. Luchando contra gigantes y contra el caballero de la blanca luna. Ahí lo tenemos, sí, sí. Y cómo no, el ama, encargada de múltiples tareas en casa del ingenioso Hidalgo, intentando hacerle entrar en razón, cosiendo y cantando. Como hace para el podcast la mejor hilandera y bordadora de la radiodifusión española, mundial y galáctica por este orden. Hablamos de Susana Fernández Jorquera, madrileña para más señas. Y una vez presentados, ¿qué vamos a hacer? Pues ya que estamos en un lugar de la mancha de cuyo nombre no queremos acordarnos... Y queremos ir a un lugar de la mancha de cuyo nombre sí nos acordamos, concretamente a Toledo. ¿Qué te parece, sí? Aprovechando que estamos en el universo de Don Quijote y Don Miguel de Cervantes, yo cojo mis alforjas, que para este viaje sí las necesitamos, y me monto en el burro rucio de Sancho Panza. Y tú, coge prestado a Rocinante del Hidalgo para marcharnos a tierras toledanas. Me parece el medio de transporte más apropiado para ir a Toledo. Y una vez allí, visitaremos la ciudad imperial, como lo hicieron las orquestas de nuestro centro. Al viaje que hicieron en la primavera pasada va dedicado este espacio de hoy. Pero antes de presentar los contenidos de este apasionante penúltimo programa, escuchemos un pedacito de buena literatura relacionada con los viajes. ¡Gracias! En una de las visitas que, como remanso en la lucha diaria, hago a la vetusta y silenciosa Toledo, sucedieron estos pequeños acontecimientos que, agrandados por mi fantasía, traslado a las blancas cuartillas. Vagaba una tarde por las estrechas calles de la imperial ciudad, con mi carpeta de dibujo debajo del brazo, cuando sentí que una voz como un inmenso suspiro pronunciaba a mi lado vagas y confusas palabras. Me volvía apresuradamente, y cual no sería mi asombro al encontrarme completamente solo en la estrecha calleja. Hemos escuchado esta voz deliciosa, que nos ha relatado un fragmento de la voz del silencio de Gustavo Adolfo Béquer. La música que le ha acompañado es del compositor salmantino Víctor Reyes. ¡Qué maravilla escuchar a Jacobo Villalba, verdad! Nuestro compañero violonchilista. Oye Miguel Ángel, que a este tenemos que ficharle. ¿Ah, sí? Claro, claro, claro. Pero sí, ya lo tengo, querida Beatriz. Estamos a puntito. Faltan esos flecos de cualquier contato que se precie. Pero ya lo tenemos casi casi en nómina. Bueno, y en este programa, ¿qué vamos a contar a nuestros oyentes? Pues vamos a conocer más a fondo la capital castellano Manchega Toledo, conocida como la ciudad imperial y la ciudad de las tres culturas. Así es. Como hemos hecho en los programas dedicados a Lleida y a Barcelona, vendrán al podcast alumnos de diferentes cursos de la ESO para explicarnos momentos y épocas históricas de Toledo que han preparado junto a sus profesoras de historia. Contaremos con el mejor reportero posible al viaje que realizaron las orquestas a Toledo. Ni más ni menos que con don Juan Manuel Alonso, el director de la orquesta de cámara, que nos va a relatar lo que significó para él. Y los alumnos, una experiencia seguro que maravillosa. Vaya programa alucinante que nos espera, amigos. Pero espera, espera, aún hay más. ¿Más? Más, más. Nos encontrará una gran sabia, muy querida amiga nuestra, doña Quina Jaraíces Mora, historiadora del arte que nos hablará de un toledano ilustre, ni más ni menos que Doménicos Teotocopoulos, el greco. Me ha salido Teotocopoulos. Me ha salido al que nunca le salen los nombres. Yo no habría sido capaz. Bueno, y de una figura imprescindible de la pintura a otra figura no menos importante, en este caso, de la música. Nos referimos a Diego Ortiz Toledano. Nos visitará, para acercarnos a este gran músico del siglo XVI, nuestro querido compañero, el profesor de viola da gamba, don Jordi Comella Solé. Además, nos delitará interpretando con su viola, una joya histórica por cierto, la música de este compositor, Diego Ortiz. Imagino a nuestra sabia audiencia, querida Beatriz. Ardiendo en deseos de escuchar todos estos contenidos llenos de historia, arte, pintura, cultura, cuentos y música. Miguel de Cervantes, el greco, Diego Ortiz, Gustavo Adolfo Béquer. Grandes nombres que aparecen en nuestro programa y que, de una u otra forma, están relacionados con Toledo, una ciudad llena de cultura con mayúsculas. Y antes de entrar en materia, no nos olvidamos de dedicar el programa a dos fieles oyentes. Ellos son... La familia Sanzarroyo. Es decir, más de dos fieles oyentes. Son cinco. Pues fíjate, una familia completa. Gracias por seguirnos y escucharnos con cariño. ¡Vamos con todo, amigos! El paisaje era cada vez más ordenado y doméstico. Llegaron así a praderas y campos bien cuidados, en los que había cercos, portones y zanjas de desagüe. Todo parecía tranquilo y apacible, como un rincón cualquiera de la comarca. A cada paso, iban sintiéndose más animados. La línea del río se acercaba y los jinetes negros comenzaban a parecer los fantasmas de los bosques, muy lejanos ahora. Este precioso fragmento, también leído por Javier de Bustamante, pertenece al Señor de los Anillos de Tolkien. Y bien podría ser la descripción de algún paisaje de la Ribera del Tajo. El río Tajo, sí, que pasa por Toledo y es el río más largo de España. Atención, ojo al dato que diría aquel, 1.007 kilómetros de longitud que van de los Montes Universales, en la Sierra de Albarracín, allá, hasta la desembocadura en el Océano Atlántico recorriendo, a su fin, la capital lusa. ¡Qué bonito te ha quedado! Ah, pero eso porque lo has escrito tú. ¡Ah, muy bien! Eso está escrito por su puño y letra. Bueno, con ordenador. Bueno, comenzamos con los contenidos del programa y nos vamos a ir a la época más antigua, a Toletum. Los alumnos de primero de esos se hacen preguntas sobre la época romana y prerromana. Vamos a escucharles con atención. Les acompañará una música de la época de los visigodos, que se asentaron en Toledo después de los romanos. Se trata del primer movimiento del funeral visigodo de Neonimus, interpretado en una cueva árabe del siglo X, junto a la Catedral de Toledo. Escuchen, escuchen. Pero no se asusten. No, que es curioso. Somos los alumnos de primero de la ESO y hemos preparado un paseo por Toledo durante la edad antigua. en el tiempo romano y prerromano con ayuda de nuestra profesora de historia, Maite Hernández Poedano. La primera pregunta que nos hacemos es, ¿cuál es el origen de Toledo? El significado de Toletum es lugar alto, pues se ubicaba en una de las colinas más altas protegida por el meandro del río Tajo. Por lo tanto, era un lugar casi inexpugnable. Toletum, que encontró Roma en su conquista de Hispania y en sus campañas contra la Carpetanía entre los años 193 y 179 de Cristo, era un pequeño opidón o ciudad céltica sólidamente fortificado y estratégicamente ubicado. Ejercía de capital del territorio carpetano. Este Toledo perromano es así desde el mismo momento de su aparición de la historia. Una ciudad importante, en este caso de la Edad de Hierro, capital de un pueblo céltico de Hispania conocido como los Carpetanos. Donde a día de hoy se levanta el Alcázar, podemos encontrar las raíces célticas germinales y originales de la ciudad de Toledo. ¿Cuándo, quién y por qué se conquistó esta zona? El pretor romano Fulvio Nobilior se interna en la submeseta sur a través del territorio oretano, la Mancha. Cruza hasta la Carpetania y allí ataca a Toledo. Enfrente suyo, lo que parecerá una confederación de distintos pueblos, betones, pactios y posiblemente los carpetanos propiamente dichos. Se menciona que al frente de dicha confederación fue un rex de un rey, rex y lernos. ¿Qué importancia tuvo Toledo durante la época romana? Fue una ciudad estratégica en el imperio. Gozó de los procónsules, magistrados, monumentos, legiones, vías y llegó hasta acuñar su propia moneda. En definitiva, fue una ciudad muy importante en los seis siglos de la dominación romana con una clara vocación de capitalidad, lo que se trasluce en sus restos arqueológicos. ¿Cómo era la Toletum romana? ¿Nombra restos arqueológicos importantes y dónde se podían ver? Son escasos los testimonios del periodo romano de Toledo que han llegado hasta nuestros días. Vestigios del circo, de las termas y del sistema de abastecimiento de agua de la ciudad. El circo romano fue construido en el siglo I d.C. tenía capacidad para unos 20.000 espectadores. Fue utilizado hasta el siglo V d.C. Fue uno de los cuatro mayores que se conocen de la Hispania romana, tras los de Mérida Augusta, Mérida, Córdoba, Córdoba y Tarraco-Tarragona. La mayor parte de los vestigios existentes del circo forman parte del Parque Campo Escolar, entre las avenidas de la Reconquista y Carlos III. En la Plaza Amador de los Ríos podemos observar los restos de las termas romanas y unas bóvedas pertenecientes a las cisternas de la red de distribución de agua de la Toletum romana. Restos del acueducto que abastecían el agua de la ciudad. Los podemos contemplar en la zona del río Tajo, entre el Alcázar y la Academia de Infantería. Cita personajes importantes de Toledo en la historia de Roma o de Hispania. El ya mencionado pretor romano, Fulvio Nobilior, pretor daciano, del que sabemos que se hizo cargo del tribunal contra los cristianos. ¿Tras la caída de Roma se abandonó Toletum? No, la ciudad fue tomada por Alanos y posteriormente por los visigodos que tras la derrota de Boyle en el 507 frente a los Francos se instalan definitivamente en Hispania y convierten a Toledo en su capital. Realmente se desconoce su urbanismo, donde estaban sus centros religiosos o los edificios del poder, aunque es cierto que podemos encontrar referencias a esta época aquí y allá, por ejemplo por la Vega Baja o visitar el Museo de los Concilios y de la Cultura Visigodo. ¿Destacarías algún personaje importante en la historia de Toledo-Visigodo? Tenemos la lista de los reyes godos para elegir entre ellos los que más nos gusten. Recaredo, que aceptó la iglesia de Roma, Leo Vigildo, y Suintila, que expulsaron a los suevos y vicentinos y unificaron la península. También están Paulo Orocio e Idacio, que escribieron sobre la ciudad y su historia. Sabemos que en esta época la música y el canto tenían una enorme importancia para la liturgia eclesiástica. Los más famosos obispos visigodos, San Leandro, San Ildefonso de Toledo, contribuyeron con himnos y cantos, muchos de los cuales se han conservado. Muy buen trabajo el que han hecho estos alumnos de primero de la ESO con la inestimada ayuda de su fantástica profesora Maite Hernández Povedano. Y vamos a continuar paseando por la historia de Toledo y nos adentramos en la Edad Media. Es el turno ahora de los alumnos del segundo de ESO, que con la supervisión de su extraordinaria profesora Cristina González, nos van a ilustrar sobre este periodo siempre fascinante de la historia. Esta música que estamos escuchando nos va a acompañar en el paseo que nos han preparado los alumnos a través de las calles del Toledo Medieval. Se trata de la música perteneciente a las cantigas de Santa María, escritas en la corte del rey Alfonso X el Sabio durante la segunda mitad del siglo XII. Algunas de estas cantigas se encuentran escritas en el Códice Toledano, que perteneció a la Catedral de Toledo hasta 1869. Y es testimonio de la primera colección salida del escritorio del rey después de 1257. Maravillosa, ¿verdad? Adelante, chicos. Abridnos las puertas de los primeros tiempos de Toledo. Ardemos en deseo de conocer la historia de esta monumental ciudad. Hola, soy Ayanta y hoy vamos a hablar, León, Violeta, Mara y yo, sobre Toledo Medieval. Somos alumnos de segundo de la ESO y este trabajo lo hemos preparado con nuestra profesora de Geografía e Historia, Cristina González. Toledo en la Edad Media fue una ciudad muy activa. Heredó una tradición árabe del reino de Taifas, momento de ocupación musulmana, sin embargo, con la incursión de la reconquista cristiana, la economía de la nobleza creció y la ciudad se vuelve más poderosa. Esto permitió que la huella cristiana prevaleciera sobre la musulmana. Toledo está situada en un escarpado peñón rodeado por el río Tajo, lo que le da una posición defensiva estratégica que ha favorecido su ocupación desde la prehistoria. Empezó siendo una historia carpetana en la Edad de Bronce, hasta que el Imperio Romano la conquistó en el año 192 a.C. De esta época se conservan numerosos restos arqueológicos, como por ejemplo la Mezquita Cristo de la Luz, la Catedral de Toledo y el Monasterio de San Juan de los Reyes. Los romanos fueron los primeros que le dieron el nombre Ad de Toletum, que significa levantado o en alto. Después del Imperio Romano, los siguientes que ocuparon la ciudad fueron los visigodos. En el siglo VI, el rey Leovigildo decidió establecer aquí la capital de su imperio. Después de los visigodos pasó a manos de los musulmanes, quienes le dieron el aspecto que vemos hoy en día con calles estrechas y empinadas, muchas de ellas sin salida. En el año 1085, los cristianos incorporaron la ciudad al Reino de Castilla, siendo el rey Alfonso VI, aunque se mantuvo una política de respeto a las personas y a los bienes musulmanes. Desde entonces fue la capital del Reino de Castilla, título que anteriormente ostentaba la ciudad de Burgos. Como los judíos ya estaban instalados en Toledo desde la época de los visigodos, al entrar los cristianos a formar parte de ella, crearon una mezcla de las tres culturas. Sin embargo, en la Edad Media, la tolerancia multicultural empezó a desaparecer. ¡Qué buen trabajo! Desde luego, es un reflejo del gran nivel de profesores y alumnos con los que cuenta nuestro centro integrado. Oye, tengo ganas de saber qué hicieron nuestros chicos en su viaje a esta ciudad tan interesante. Claro, claro, porque en todos los otros programas que hemos dedicado a los viajes, hemos averiguado qué se ha hecho allí. Así que, para esta ocasión, vamos a llamar a nuestro enviado especial a ver qué nos cuenta. En esta ocasión, le hemos convertido en el reportero Mardi Chalachero del CIM, que nos va a relatar lo que aconteció en un viaje inolvidable para todos los alumnos y profesores que participaron y que lo vivieron. Siempre con la música como protagonista. Sí, y en este caso, música muy importante, ya que la orquesta interpretó el Requiem de Foguet en la Catedral de Toledo, ni más ni menos. Escuchemos el comienzo del introito para dar paso a la entrevista. ¡Gracias! 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 Bueno, pues en este maravilloso programa que estamos dedicándole al viaje del CIM a Toledo... A Toledo, sí, a que fueron las orquestas, tanto junior como de cámara. Pues... ¿qué se nos ha ocurrido, Beatriz? Pues yo creo que lo mejor va a ser hablar con uno de los principales factores de que esto fuera posible. Bueno, y además que nos hagan una crónica, ¿no? Sí. O sea, un cronista, lo que viene siendo un cronista de esos de categoría. Pues sí. ¿Y a quién hemos fichado por el módico precio de...? ¿Cero euros masiva? ¿Masiva a quién? Pues a uno de lujo. Hombre, porque como es que con esa cantidad no puede venir más que gente. Así es. Fichajes estrellas. Pues tenemos con nosotros a... Juan Manuel Alonso. Es decir, que el cronista del viaje va a ser el protagonista absoluto, es decir, el director de la orquesta. No, 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 no. Don Juan Manuel. Muchas gracias por invitarme, pero yo no soy el protagonista. No, 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 no. Los protagonistas son otros y lo vais a ver. Claro. Ahora os lo voy a contar. Pues ahí tiene usted el micrófono. A ver esa crónica. ¿Por dónde empieza la crónica? Pues a ver, vamos a empezar por el final. ¿Os parece? ¿Qué parece? Empezamos por el final. Me parece genial. Vale, haciendo spoiler. Sí, sí. Bueno, pues mirad, el viaje a Toledo ha terminado con un concierto en la Basílica del Escorial. Porque todo lo que se coció allí, que os voy a intentar contar ahora, todo eso terminó en un concierto en la Basílica. ¿Y por qué en la Basílica? A lo grande. Pues a ver, teníamos mucho que celebrar, nuestro 40 aniversario, nuestro 25 aniversario, teníamos mucho y hemos conseguido este año, gracias a muchas personas, poder unir dos fuerzas muy importantes culturales en este pueblo, que son nuestro propio conservatorio, nuestro propio centro integrado y la Escolanía del Escorial, que es un instrumento único, realmente fantástico, único por su calidad, por su historia, por tantas cosas. Así que juntos empezamos a pergeñar un plan y ese plan se ha ido llevando a cabo poco a poco. En Toledo ha terminado de cocerse y los resultados los hemos degustado todos en un concierto en la Basílica. Un conciertazo. Conciertazo, sí, sí. Sí, la verdad es que qué sitio más bonito. Qué cosas, qué impresionante. Es majestuoso, siempre te deja con la boca abierta, ¿no? Siempre, siempre te... es como que se te viene encima, ¿no? Sí, pensad en ese edificio hecho de granito entero. Esa barbaridad y que da esa sensación de amplitud, de magia, de medida, de matemática, de... No sé, hay algo muy, muy especial. Y en ese escenario, pues es donde culminó todo esto. Efectivamente. Allí a rebosar de gente, a rebosar los pobres servicios de seguridad. No sabían que hacer con toda la gente que quería entrar porque realmente rebasamos todos los límites. ¿Qué puede caber en la Basílica? ¿Muchas personas? ¿2.000, 3.000 personas? Pues tantas como sentarse y muchas, muchas, muchas de pie, muchas de pie, sí, como podían. Así que nada, fantástico el sitio. El sitio fue, resultó un marco incomparable para una ejecución que resultó fantástica. Además, la obra es increíble, ¿no? El Requiem de Forêt. ¿Es lo que llevaste a Toledo? Eso es, eso es. Llevábamos desde enero trabajando en el Requiem de Forêt una partitura muy difícil, muy difícil porque es aparentemente sencilla. Esto engaña mucho. Ves el papel y allí no hay tanto negro como uno se espera. No hay fusas ni nada por el estilo. Pero cada una de las notas tiene su dificultad porque Forêt es un mago buscando sonoridades y esas sonoridades se convierten en dificultades cromáticas en encuentros. Para el coro también lo es y para una orquesta que nunca ha acompañado a un coro, pues la dificultad es gigante. Para colmo, en la Basílica y en Toledo, en la Catedral de Toledo, que es donde acaba este viaje que queréis que yo os cuente. Que también menudo marco. Efectivamente, menudo sitio más impresionante con la puerta de Carlos V detrás. Ambos tienen acústicas a las que no estamos acostumbrados ni de lejos. Y eso significa que, para que no esté muy versado en este tipo de cosas, significa que un calderón tiene que durar más. Que los tiempos con los que ejecutamos las piezas, los tempi, son distintos. Que hay que esperar que a lo mejor el cantante necesita más tiempo para resolver una frase y todo esto requiere una atención que es estupendo. Porque realmente hemos aprendido muchísimo, muchísimo. Ya no solo de notas, sino de escuchar. Y eso ha sido fantástico. Bueno, pues fíjate si ha merecido la pena ya, ¿no? Para los alumnos que, como dices tú, son los importantes, los protagonistas en esta experiencia tan increíble. Pues primero, reto conseguido. Porque nos planteamos un reto difícil y lo hemos conseguido. Segundo, hemos consolidado algo que yo creo que va a repetirse en próximos cursos. La colaboración con él. Que es una colaboración muy bonita y muy fructífera. Los tenemos aquí al lado y aprovecharlos. Y ellos son alumnos nuestros también, muchos de ellos. Y Toledo nos ha dado dos oportunidades. Yo destacaría dos cosas maravillosas. La primera, que tal cual hemos organizado y la dirección ha organizado los conciertos, hemos podido repetir tres veces el mismo concierto. Y repetir es lo mejor. Es la clave. Llevamos mucho tiempo diciendo. Mucho tiempo. En el podcast cada vez que sale este tema lo decimos. Y la mejor forma de crecer un alumno, un músico, un alumno músico, es hacer varias veces un concierto. Sí, lo que has estado tantos meses trabajando. La primera vez estás a verlas venir, a las notas. En la segunda ya vives de otra manera. Y en la tercera es la primera vez que despegas la mirada de la partitura y empiezas a disfrutar. La comunicación entre el director y los músicos es que se convierte en algo extraordinario. Y esto se nota en la batuta. Cuando de repente tú te puedes parar donde nunca jamás te has parado y te puedes parar y te siguen. Y te siguen. Y eso... Comunicación. Vamos, mágico. Pues es la primera cosa. La otra cosa que yo destacaría es que hay algo con lo que hemos encontrado, que se ha buscado, pero que hemos encontrado una joya. Y es que las convivencias entre los chavales y poder ensayar, poder irnos a un sitio tan maravilloso como Toledo, que nos ofrece tantas posibilidades, es que es tan bello. Y además la ciudad se abrió tanto a nosotros que nos han ofrecido un sitio para poder ensayar. Y no sabéis lo que es poder ensayar como con una cosa profesional. A las diez todos sentados, hasta las dos de la tarde. Claro, claro. Concentración absoluta. Y después, a partir de ahí, también es ensayo. Porque aquí dicen que hasta el rabo todo es toro. Pues esto es lo mismo. No se deja de ensayar. Salir, comer juntos. Unir a los alumnos del conservatorio con los del centro integrado. Claro, claro. Tener una convivencia. Poder saber que somos amigos, que vivimos juntos muchas cosas divertidas. Y después, eso luego en el ensayo se nota. Porque una orquesta es una reunión de personas que o engranan o no engranan. O se produce una empatía y hay una magia o no se produce. Sí, sí. Y es algo común, es un común denominador en todos los viajes que nosotros hemos hecho en los programas expresamente para estos viajes. Es un denominador común, es ese, que además los propios alumnos que se conocen entre ellos, que estando aquí no se conocen. Fíjate. Sí, sí. Y tocan juntos, la música como protagonista, como protagonista absoluta. Oye, os voy a poner una anécdota. Tengo medio minuto para una anécdota. ¿Tienes medio minuto? Pues resulta... Menuda crónica más buena que me estoy haciendo. Pues una anécdota pequeñita. Resulta que había un colectivo, el colectivo de las violas, que no se hacía con la partitura. Pero no vayáis a pensar que es una cuestión de capacidad, sino que es que la partitura de fore para las violas es especialmente compleja. Complicada. Así que aquello no funcionaba. Y me encontré en la tesitura de poner un ensayo extra. Cuando los demás se iban a ir a tomar un helado y dar un paseo por Toledo, pues les tocó hacer un ensayo extra. Así que se enfadaron conmigo. Bienvenido al club, ¿no? Creo que ha sido de las cosas más maravillosas. De vez en cuando no hay nada como esto. Claro. Porque de aquel enfado salió su determinación de que ese ensayo fuera perfecto. Desde entonces estoy orgullosísimo de mis violas. Muy bien. Esas violas, que va a decir un montón. Eso es una grandísima anécdota y bien bonita, además. Pues yo creo que con esto, ¿qué más se puede añadir? Pues nada, que vamos a contratarle como cronista. Sí, sí, sí. Atención. Además, como usted ha firmado el contrato indefinido, pues no hay problema. Bueno, pues aquí me tenéis para lo que queráis. Gracias de verdad, Juan Manuel. Muchísimas gracias. Qué experiencia tan maravillosa la vivida por los alumnos y profesores en Toledo. Y contadas, además, genialmente por el director de la orquesta, Juan Manuel Alonso, que, dicho sea de paso, ha abordado su papel de reportero de lujo para nuestro podcast. Estamos seguros que volverá, ¿verdad? Efectivamente, Miguel Ángel. Por cierto, fantástica entrevista. Y ahora, continuemos con el programa. Vamos a abandonar por un momento Toledo para deleitarnos con un nuevo fragmento de buena literatura relacionada con viajes. Vamos a escuchar la voz de Anastasia, una voz maravillosa, leyendo un párrafo de una de las novelas del especialista en literatura de aventuras y viajes increíbles, Julio Verne. En esta ocasión se trata de Miguel Strogoff. Y la música que la acompañará en su lectura serán las danzas polovitzianas del Príncipe Igor de Alexander Borodín. Escuchemos, escuchemos. En verdad, si un hombre pudiera ser un hombre, ¿verdad? Lo que podría llevar a feliz término este viaje de Moscú a Irkutsk a través de un territorio invadido, superar todos los obstáculos y afrontar todos los peligros de cualquier tipo, era sin duda Miguel Strogoff, en el cual concurrían circunstancias muy favorables para llevar a cabo con éxito el proyecto, ya que conocía admirablemente el país que iba a atravesar y comprendía sus diversos idiomas, no solo por haberlo recorrido, sino porque él mismo era siberiano. Un gusto escuchar la voz de Anastasia, ¿verdad? Como dijimos antes, maravillosa. Ella es una de nuestras auxiliares administrativas, a la que agradecemos su participación en el podcast Cuentos y Música, los ecos del CIM. Y después de este alto en el camino, en una de las clásicas ventas manchegas, volvemos a subirnos en Rocinante y en Rucio, para adentrarnos de nuevo en Toledo. Allá vamos. Esta vez... Así, más o menos. Qué bien. ¿Has visto que me sale? Y eso sin recurrir a los eventos especiales. Esto es increíble. Esta vez, nuestros guías por Toledo serán los alumnos de tercero de ESO y su profesor y su profesora, Maite Hernández Povedano. Ellos nos han preparado un viaje por el Toledo de los siglos XVI y XVII. Y hemos elegido música del siglo de oro para acompañarles en este paseo, concretamente de Sebastián Durón, que fue compositor y organista de la Capilla Real del Rey, Carlos II. Escuchemos de su zarzuela coronis una jácara y un pasacalle. Somos los alumnos de tercero de la ESO. Y hemos preparado un paseo por Toledo durante la Edad Moderna de los siglos XVI y XVII, con ayuda de nuestra profesora de Historia, Maite Hernández Povedano. Durante el siglo XVI, Carlos V reafirma a Toledo como capital del Imperio Español. Incluso le concederá su propio escudo imperial con el águila bicéfala, como se puede ver en la puerta de la bisagra, sin duda la entrada más monumental de Toledo, con su arco de truncio, almohadillado y torreones gemelos. Es de origen musulmán, aunque fue totalmente reconstruida bajo los reinados de Carlos V y Felipe II. A mediados del siglo XVI, el emperador Carlos I abdica a su hijo Felipe II, quien inicia las obras del Alcazar, para condicionarlo como residencia real. Este palacio por fortaleza domina visualmente la imagen del casco histórico de Toledo, tanto por su ubicación como por su aspecto de mole rectangular. Su estratégica situación en la colina más elevada de la ciudad, con el tajo a sus pies, fue la razón por la que se eligió este lugar como fortificación desde las primeras civilizaciones. No obstante, Felipe II decidió trasladar la capital a Madrid, ciudad que consideraba más apropiada por su carácter abierto y su posibilidad de expansión. A partir de este momento, Toledo intenta recuperar la capitalidad, poniendo en marcha una gran variedad de reformas que pudieran modernizar la imagen de la ciudad. En ello contribuyó decisivamente la nobleza con importantes inversiones para la construcción de modernos y suntuosos palacios, siguiendo los modelos y las pautas renacentistas. En este ambiente, el greco llega a Toledo en 1577, tras su estancia en Venecia, trabajando en los talleres de grandes maestros como Tiziano, Verones, Tintoneto y en Roma, donde asimilará a Miguel Ángel y sobre todo por pintores manieristas de los que aprende el excesivo alargamiento de las figuras que luego será tan característico en su estilo. En 1579, termina sus dos primeros encargos en Toledo, el retablo para Santo Domingo el Antiguo y el expolio para la sacristía catedraliza. Tras un pequeño viaje a Madrid con la intención de participar en la decoración del monasterio del Escorial, regresa a Toledo ya que a Felipe II no le interesó su trabajo. En Toledo, el pintor ve posibilidades profesionales, pues era todavía una ciudad muy poblada, a pesar de la inmigración a la capital, y rica gracias a sus intensas actividades industriales, sobre todo en el área textil. Su clientela más importante se encuentra entre los eclesiásticos que poseían un buen nivel económico y que ven en el greco el artista perfecto para difundir los ideales de la contrarreforma en una ciudad donde se respiraba un clima de espiritualidad que optaba a convertirla en capital religiosa. El greco abre un taller en la ciudad. En 1586, pinta uno de los cuadros más célebres e importantes de su carrera para la iglesia de Santo Tomé, el entierro del conde de Orgaz. A partir del año 1600, sus cuadros representaban la etapa típicamente toledana, que se caracterizaba por los cielos fríos, múltiples focos de luz, ambientes irreales, figuras excesivamente alargadas y muy espirituales, como la asunción del Museo de Santa Cruz, y de formas muy desmaterializadas como sus obras finales que se conservan hoy en el Hospital de Tavera. Esta es una visita imprescindible si visitas la ciudad. Fue mandado a construir por el Cardenal Tavera entre 1541 y 1603. Su exterior, con fachada almohadillada, tiene aspecto de palacio italiano. Las joyas del interior son sus patios gemelos, la iglesia, la farmacia y las obras del greco Zubarán Rivera y otros. De su etapa final, poco antes de su muerte, es la representación de la ciudad en la que vivió y que fue testigo de su genial talento. Visita y plano de Toledo, que hoy se conserva en la Casa Museo del Pintor. Hablando de Toledo, a partir del siglo XVII pasa a ser una ciudad palaciega a ser una ciudad coventual. Proliferan las órdenes y congregaciones religiosas que en la mayoría de los casos estaban financiadas por la monarquía y la nobleza para garantizar el ingreso de las hijas e hijos no primogénitos en estas congregaciones donde se aseguraban un futuro y buena educación, o bien como panteón o por la especial devoción de un rey o reina a esa orden. En el siglo XVII muchos palacios se convierten en conventos, desapareciendo en cierto modo el carácter palaciego de la ciudad. Los conventos fueron remodelados en su mayoría en los siglos XVI y XVII en el estilo renacentista y barroco, ya que las donaciones se incrementan como consecuencia del aumento de rentas que permitió el descubrimiento de América. A finales del siglo XVII se inicia un proceso de decadencia para estas instituciones. Otras causas que provocan esta decadencia son la guerra de la independencia, durante la que se destruyen muchos conventos, así como la desamortización del siglo XIX. El viaje en el tiempo nos lleva hasta el siglo XVIII, en concreto a la iglesia de San Ildefonso, donde admirar el estilo barroco propio de la época, y desde su torre, una de las vistas más decepcionales de la ciudad. Gracias chicos por llevarnos al Toledo del siglo de oro. Muy buen trabajo. Vaya programa tan rico e interesante que nos está quedando, lleno de historia y arte, con la ciudad de las tres culturas como protagonista. Y creo que es hora de acercarnos a otra figura importante relacionada con Toledo, y el siglo de oro también. Se trata del músico del siglo XVI, Diego Ortiz, nacido en 1510. De ello se encargará el profesor de Viola da Gamba del Centro Integrado Don Jordi Comellas Solé, esta es la charla que mantuvimos con él al calor de la hoguera recién encendida. Pero antes, escuchemos la rechercada número 3, sobre la bergamasca, interpretada precisamente por el propio Jordi para todos nosotros. No, no, no. No, no, no. Un músico grande, muy importante en la historia de Toledo, quizá, como que se ha quedado con el nombre, Diego Ortiz, estamos hablando, nos referimos a Diego Ortiz, el toledano, pero que nació allí. En todo caso, la ciudad de Toledo sí que tiene en la Escuela Municipal de Música, lleva su nombre, lleva el nombre de Diego Ortiz y es importante esta figura. Sí, sí. ¿Y a quién hemos traído? Pues hemos traído a alguien que sabe mucho de este personaje, de este músico y además ha escrito una tesis sobre él. Ni más ni menos. Así que hemos dicho, pues vamos a aprovechar que el pisolga pasa por Valladolid y lo vamos a traer a nuestro podcast para que nos cuente un poquito sobre esta figura de la música y de quién se trata. Sí, estamos hablando de un compañero nuestro, que es un lujo además tenerle con nosotros y pues se trata de don Jordi Comerjas Solé, que con este nombre y nuestros apellidos de Valladolid precisamente… Sí, creo que no. Creo que no es. Es Manresano, de la provincia de Barcelona, catalán, pero de… De pura cepa. De pura cepa y de alta alcurnia además, ¿eh? Sí, pero además de muy alta alcurnia lo ha conseguido él también porque resulta que, pues nada, Jordi es doctor. Doctor. Cum laude. Cum laude, estamos ante un doctor. Sí. Recién doctorado además. Eso es. Madre mía, acabamos de dar fe, nos acaba de mostrar una imagen que dice el madre mía. Y está bien guapo, ¿eh? Bien, 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 está ahí, ¿eh? En su salsa. Además, podemos decir que tiene un currículum extensísimo, podríamos estar… Eternamente. Eternamente. Pero vamos a destacar que es miembro fundador de Hipocampus y del consor de violas Lamoroso, dirigido por Guido Balestratzi. Violagambista, erudito y conocedor de la música antigua. Vaya presentación. Te quejarás. Bienvenido, Jordi. Hola, muchas gracias. Un placer, ¿eh? Un placer escuchar cómo me describís en términos tan elogiosos e inmerecidos. Merecidísimo, seguro. Pues nada, la primera pregunta, Jordi, pues es muy sencilla para vosotros, ¿no? ¿Quién era Diego Ortiz Toledano? Bueno, Diego Ortiz Toledano nació en Toledo, pero pasó la mayor parte de su vida en la ciudad más importante de Italia en su época, que era Nápoles, donde fue maestro de capilla. Y es famoso, ha llegado a nuestros días su nombre porque publicó un tratado sobre Viola de Gamba en 1553. Sí, porque él es del siglo XVI, ¿verdad? Sí, del siglo XVI. En 1510, ¿verdad? Sí, más o menos. No se sabe con seguridad. De todas maneras, creo que puede ser interesante situar el contexto histórico del personaje, ¿no? En 1553, cuando se publica el tratado, la monarquía hispánica estaba en plena expansión. En Italia, controlaba el ducado de Milán a través de un gobernador y también la ciudad más poblada, que era Nápoles, que era la capital de un virreinato de gran importancia. También había un virreinato español en la isla de Sicilia. Nápoles, pensemos que Nápoles formaba parte del reino español desde un siglo antes a través de la corona de Aragón, cuando Alfonso el Magnánimo la conquistó. A pesar del dominio hispánico, era una ciudad muy grande, con una larga tradición feudal, que estaba dividida en cinco distritos, o sedgi, que estaban controlados por facciones diferentes. Desde 1532, el virrey era Pedro Álvarez de Toledo, que era el tío del famoso duque de Alba, que, a pesar de ser un delegado del emperador Carlos, actuaba como un auténtico soberano desde su corte del Castel Nuevo, que todavía se puede ver en el puerto antiguo de Nápoles. En 1547, seis años antes de la publicación del tratado, se produjo una revuelta por parte de la aristocracia ciudadana. Una de las acciones que la lideraron fue la del príncipe de Salerno, que fue desterrado junto con dos nobles músicos, el laudista teórico y cantante Luigi Identice y el cantante y guerrero Giovanni Maria Brancaccio, uno de los personajes más fascinantes de la Italia del siglo XVI. Brancaccio se trasladó a Roma y allí alcanzó fama por su manera de cantar, basada en virtuosas ornamentaciones y una extensión de hasta 22 notas, más de tres octavas. Brancaccio era bajo de voz, o sea, era bajo, y paseaba su voz, pasellaba, que decían en italiano, hasta el registro más agudo gracias a la técnica del falsete, el falseto. Brancaccio ejemplifica, por una parte, la importancia de la música en la formación del aristócrata, algo que había puesto por escrito décadas antes Baltasare Castiglione con su cortesano, y por otra parte es una muestra de la importancia de la interpretación de tipo virtuoso en el marco de la corte como medio de promoción social. Brancaccio es el arquetipo de la figura del guerrero del siglo XVI, en cierta manera un mercenario, que no duda en cambiar de bando cuando le conviene. Se rebeló contra el virrey español en Nápoles, luchó a favor de Felipe II en Francia, y se pasó al enemigo hasta ser nombrado gentilhombre en la corte de Francia. Triunfó como cantante allí donde viajó, y era el bajo del llamado Concerto del Edame de Ferrara, un conjunto de tres cantantes cortesanas, famoso por su virtuosismo vocal. Actuaban en la corte de Alfonso II desde en Ferrara, y realizaban conciertos en la más absoluta intimidad. Era conocido como música secreta. Las cantantes eran damas de la mujer del duque Alfonso, Marguerita Gonzaga. Brancaccio cantaba la voz más grave hasta que fue expulsado de Ferrara por sus escándalos, trasladándose a Verona, donde fue asesinado poco más tarde, de forma novelesca. Es una historia fascinante. Las mujeres de la música secreta tocaban la viola da gamba también, un instrumento que junto con el laúd se situó en el centro de la vida cortesana. Durante el siglo XVI asistimos a un rápido desarrollo de la técnica para viola y a la aparición de un repertorio de gran virtuosismo basado en la ornamentación de canciones o madrigales ya conocidos de antemano. Este estilo, parejo al de las disminuciones o ornamentaciones de Brancaccio, se llamó viola bastarda. El tratado de Ortiz resulta fundamental para entender esta práctica interpretativa que vivía de la emoción y de la creación en directo. Sabemos muy poco de Diego Ortiz, y ahora por fin he llegado al personaje. Claro, pero era interesante todo esto. Porque es el contexto, ¿no? Se supone que vivió entre 1510 y 1570. De lo poco que tenemos certeza era de su origen toledano, gracias precisamente a lo que hablábamos fuera de micro, del privilegio del tratado que le otorgó Julio III, el papa de ese momento, que señalaba que Diego Ortiz era de Toledo y que era clérigo. O sea que seguramente era sacerdote. Lo que también sabemos, la tercera cerceta de él, sabemos que era maestro de capilla de la corte virreinal de Nápoles con Pedro Álvarez de Toledo, posteriormente con su sobrino Fernando Álvarez de Toledo, el célebre tercer duque de Alba, que da nombre al Brandi, y que fue famoso en su época por una represión durísima en Flandes, y que continuó siendo maestro de capilla hasta su muerte. El hecho de que fuera maestro de capilla hace suponer su doble condición, no solo de virtuoso de la viola, sino también de polifonista. Sabemos que, aparte del tratado de glosas, publicó en Venecia un libro con 69 obras polifónicas religiosas llamada Musiker Liber Primus, en 1565. ¿Y cuál es la importancia de ese tratado de glosas del que nos estás hablando para la historia de la música? Bueno, en primer lugar, vamos a decir el nombre completo. Y, perdona, una poquita, porque, claro, estamos hablando de glosas, pero habrá muchos oyentes en los cuales yo incluyo. Bueno, yo sí que lo sé, pero de casualidad. Pero explícanos, antes de entrar en esa materia, ¿qué es una glosa? Tú, como buen organista, sabrás que en la España del Renacimiento a la glosa se le llamaba diferencia también. Son como improvisaciones, notas de más, como pequeñas ornamentaciones que hacía el intérprete. La música interpretada en vivo era muy importante y no estaba escrita. Y el tratado de glosas tiene mucha importancia en la enseñanza y desde nuestros días para saber cómo se hacía la música en vivo hace 450 años. Es decir, crear la música en directo. Exacto. El intérprete era no solamente mero intérprete, sino que era también creador. El título, como decía, es Tratado de glosas sobre cláusulas y otros géneros de puntos en la música de violones. Y, a pesar de trabajar en Nápoles, fue publicado en Roma en 1553. La importancia, como hemos dicho, es que se trata de un manual que enseña al violista a improvisar, a ornamentar una melodía a partir de una serie de patrones o glosas que servirán para ser utilizados en la interpretación. O sea, la habilidad en crear nueva música a partir de estos patrones resultará clave en el resultado artístico y en la consideración de virtuoso. La música que se incluye en el tratado, que es la que he interpretado, no es como las obras propias del barroco a partir del siglo XVII, que era música para ser interpretada por quien compraba una colección de sonatas o de suites. Aquí se trata de ejemplos de cómo crear nueva música. El libro es un compendio de glosas o disminuciones que debía aprender el violista de memoria mediante la repetición. Se conservan tres ejemplares originales en todo el mundo y, curiosamente, obedecen a ediciones diferentes a pesar de estar editadas en el mismo año por los hermanos Valerio y Luis Torrico en Roma. Hay, en primer lugar, un ejemplar totalmente en italiano, en el Chívico Museo Bibliográfico de Bolonia. Hay un ejemplar enteramente en español en la Statsbibliothek de Berlín y uno mixto con textos introductorios en italiano que coinciden con el ejemplar de Bolonia y los escritos en la parte práctica en español como el de Berlín. Este último ejemplar se encuentra en la sala de manuscritos e incunables de nuestra Biblioteca Nacional de Madrid. Y yo he tenido la suerte de tener entre mis manos los ejemplares de Berlín y de Madrid. O sea que, fíjate la emoción con la que nos cuentas. Sí, debe ser impresionante. Jordi, lo que tuviste que sentir ahí, ¿verdad? Teniéndose entre las manos. Impresionante. ¿Y cuál es el contenido de ese tratado? Bueno, el tratado se divide en dos partes o libros que llamaban en la época. El primero enseña a glosar y a ornamentar en grupo o conjunto de violas. Ortiz incluye una serie de tablas de glosas o patrones divididos en intervalos ascendentes y descendentes y en cadencias para ser utilizados por los músicos. Podemos imaginar la interpretación de un madrigal a cuatro por un grupo o cónsor formado por cuatro violas que doblan o interpretan las voces originales. Se trataba de instrumentos de diferentes tamaños. Una viola soprano para la parte más aguda, dos tenores o un bajo de mayores dimensiones. Era un tipo de interpretación habitual en el mundo cortesano y en la primera parte del siglo XVI era el propio príncipe o la princesa y los cortesanos más cercanos que podían interpretar ellos mismos la música. Por ejemplo, Lucrecia Borgia o Isabela Deste tocaban la viola da gamba. A medida que avanzó el siglo XVI con el desarrollo de las glosas, la práctica resultó más virtuosa y se profesionalizó. Este primer libro enseña a glosar en grupo dentro de un madrigal. Por ello aconseja Diego Ortiz que cada músico apunte las glosas para que las voces del madrigal con las glosas no choquen y se creen disonancias desagradables. El segundo libro va dirigido a la viola como instrumento solista. Se supone que el instrumentista ha asimilado los patrones expuestos en la primera parte y describe las tres formas de tocar la viola. La fantasía sobre el canto llano y finalmente sobre compostura. O sea, a partir de una obra polifónica ya escrita y supuestamente conocida por el público culto de la época. Y os voy a leer el texto de Ortiz que define estas tres maneras, del original. Las propias palabras del compositor. Del maestro toledano. Del maestro toledano, ¿no? Dice Ortiz, la primera es fantasía, la segunda sobre el canto llano, la tercera sobre compostura. La fantasía no la puedo yo mostrar porque cada uno la tañe de su manera, mas diré lo que se requiere para tañerla. La fantasía que tañere el chímbalo sea consonancias benordenadas y que el violón entre con algunos pasos galanos. El chímbalo es un clave supuestamente que es el que está acompañando y pasos galanos se supone que son glosas o diferencias o estas improvisaciones. Interpretaciones, ¿no? Exacto. Que van apareciendo ahí, ¿no? Exacto. Y cuando se pusiere en algunos puntos llanos le responde al chímbalo a propósito y hagan algunas fugas aguardándose el uno al otro al modo de cómo se canta contrapunto concertado. Y de esta manera se virán conociendo y con el ejercicio descubrirán secretos muy excelentes que hay en esta manera de tañer. De las otras dos, en su lugar se hará mención. No hay ejemplos de fantasía en el tratado, pero Ortiz inicia la parte práctica del segundo libro con cuatro rechercadas a solo para el instrumento muy interesantes, pues son ejemplos de un trato contrapuntístico del material temático a partir de la imitación. Para la segunda forma, sobre el canto llano, Ortiz incluye ser rechercada sobre la España, un canto firmus que se interpretaría al clave sobre el que improvisaría el violista. Ortiz cierra el tratado con otras nueve rechercadas, piezas cortas, basadas sobre tenores, unos bajos ostinatos más cortos que van repitiéndose. Estos tenores u ostinatos eran muy populares, folía, pasamecho antico y moderno, rugero o bergamasca. Finalmente, la tercera manera sobre compostura nos dice el autor. Hace de tomar el madrigal, madrigal es una pieza polifónica de temática profana, o motete, sería de temática sacra, o cualquier obra que se quisiera tañer y ponerla en el chímbalo, como ordinariamente se suele hacer. Y el que tañe el violón puede tañer sobre cada cosa compuesta dos o tres diferencias o más. Hemos comentado que en español las glosas también se llamaban diferencias. Hay cuatro ejemplos de este tipo de prácticas sobre una chanson francesa, Dues Mémoires de Sandrén, y cuatro más sobre un madrigal, o Felici o Kimiei. Eran obras conocidas. Tenemos que tener en cuenta que la gente más culta conocía estas obras e incluso las cantaba. Vamos a quedarnos con los grandes hits del momento. Exacto, exacto. La novedad del tratado es que la última recharcada de la Shenzón y del madrigal no ornamentan o glosan sobre una voz, sino que van saltando de una a otra de la polifonía, ornamentando e improvisando ahora sobre el soprano, ahora sobre el tenor y luego sobre el bajo. Jordi, ¿y la recharcada a la que te refieres tantas veces y que has interpretado, vas a interpretar este una al principio e interpretarás otra al final? Exactamente, también para nuestros oyentes. Sí, son del segundo, sobre tenores o cantus irmus, son sobre el canto llano. La que he interpretado al inicio, primero he tocado el cantus irmus, que es muy corto, y luego se inicia ya la improvisación. El primero era sobre la bergamasca y luego interpretará uno sobre el pasamezzo antiguo, pero no es viola bastarda. Estos dos ejemplos que hablaba ahora, que saltan de una a otra voz, son los primeros ejemplos de este estilo a la bastarda. Bastarda porque no se ciña a una voz madre, sino que se nutre de todas las partes del tejido polifónica. Este estilo se desarrolló rápidamente uniendo dos conceptos, virtuosismo extremo y vida cortesana. A finales del siglo XVI, los instrumentistas mejor pagados tras los maestros de capilla eran los virtuosos de la viola bastarda en las cortes de Parma, Ferrara o de Mantua. Monteverdi entra al servicio de los Gonzaga en Mantua para tocar las dos violas bastardas de la corte antes de ser maestro de capilla y de ser el polifonista que lo cambiaría todo. Tras el tratado, se publicaron cuatro manuales para viola bastarda que coincidirán con el final del Renacimiento. Eran una recopilación de patrones cada vez más complejos que incluían ejemplos de disminuciones sobre Madrigalas de gran virtuosismo. Estamos hablando de un libro de Venecia en 1585 de Dalla Casa. Hay un milanés, Ricardo Roñoni, que en 1592 edita Passaggi per potersi e sagittari. Passaggi, o sea, disminuciones. Luego, Dolce Mielo de Aurelio Virgiliano. Y finalmente, Francesco Roñoni, hijo del Ricardo, publicó en Milán el último gran libro para disminuciones, Selva de Bar y Passaggi, en 1620. Además de incluir ejemplos para viola bastarda, propone disminuciones para instrumentos de viento y ejemplos de repertorio cantado. Esta forma de hacer música desapareció con la muerte de algunos de estos intérpretes hacia 1630 y la aparición de la nueva música instrumental del primer barroco, basada en el bajo continuo y que se publicaba gracias a la impenta, lo que permitiría una rápida difusión. A partir de ahora, las nuevas colecciones de música instrumental se escribían, de manera que cualquiera que compraba la música podía interpretar estas obras de otra gente. Era el llamado stile moderno, equivalente instrumental al nacimiento de la ópera con la melodía acompañada y al recitativo propio de la Camerata Bardi de Florencia. Era música para ser tocada. No eran ejemplos sobre cómo aplicar las losas de los tratados. Desaparecía una forma de hacer música cercana a nuestro jazz y se imponía la interpretación de música compuesta por otras. Sí, sí. Pues vamos, podríamos estar eternamente escuchándote, Jordi, de verdad, que es un placer enorme y nos estás dejando una lección magistral. Además, bueno, como vemos, estamos escuchando la viola al principio y al final, ya está aquí la invitación para que vengas con tu viola y nos expliques en otro programa, seguro, de la tercera temporada. Entonces, seguramente que te volverás. Y vamos a acabar con esta última pregunta que nos expliques. ¿Qué pistas nos da el tratado sobre la pedagogía instrumental en el nacimiento? Bueno, es una muestra de la importancia de la oralidad en la pedagogía del siglo XVI. El proceso de aprendizaje de un instrumentista consistía en el uso de los patrones de glosas que repetía y memorizaba. Este proceso podía darse en el marco de instituciones que acogían a niños o en la intimidad del hogar, ya que conocemos a varias familias de diversas generaciones de instrumentistas. Recientemente, ha surgido una teoría muy interesante llamada Hidden Pedagogy o pedagogía oculta a cargo de la musicóloga americana, profesora en Yale, Lynette Bowling, según la cual, la historia de la teoría musical estaría repleta de procedimientos propios de la enseñanza oral que han permanecido ocultos a los registros históricos. Podríamos hablar de la importancia de la intimidad en el aprendizaje musical. Según Bowling, puede identificarse en los tratados del siglo XVI una forma de enseñar a los instrumentistas las complejas reglas del contrapunto. Era difícil que un violista o cornetista tuviera los conocimientos suficientes para entender las obras teóricas de un zarlino. Sin embargo, algunas de las técnicas utilizadas, como las rechercadas a solo o las improvisaciones sobre bajos obstinatos que he interpretado, por ejemplo, permitirían que el instrumentista pudiera aprender de forma práctica las reglas del contrapunto imitativo. Se trataría de la asimilación de forma efectiva de conceptos teóricos a priori muy complejos. Fantástico. Impresente. Pues un placer enorme tenerte aquí, haberte escuchado. No sé, yo creo que tiene que venir otro día y contarnos más cosas. Yo creo que sí, yo creo que... No nos podemos quedar así. Vamos a hacer el instrumento cuando venga la viola, pues lógicamente vendrá don Jordi y nos explicará más cosas, porque tiene mucho que contarnos. Además, vas a escribir, o sea, tienes ya escrito un... A ver, la tesis está en proceso de publicación, publicará de aire ediciones, y bueno, la tesis no es solo sobre Ortiz, sino son los tratados de viola italianos del siglo XVI, que son seis tratados, uno de ellos Ortiz. O sea, que está dentro de esa... Sí, y eso se une, sobre todo en el libro, lo uno con la cultura humanística de la época y con los tratados de educación de las élites de la época. O sea, un cortesano en el siglo XVI debía saber hablar en público. Y lo que enseñan los tratados de glosas es a construir un discurso sonoro para ser interpretado en público, muy virtuoso, pero muy retórico. Y analizo la literatura de la época con las obras estas para Viola Bastarda y para Viola, de disminuciones, que habéis escuchado este par de ejemplos. Muy bien. Sí, vamos a escuchar ahora... Bueno, y ahora escucharéis el segundo. El segundo, que es la Rechercada Primera, sobre el pasamecho antico. Y nada, muchísimas gracias por estar aquí. Ahí le dejamos a Jordi, que está cogiendo su Viola, que es un tesoro. Es un tesoro, un tesoro, sí, sí. Un tesoro, es una viola, un instrumento italiano, cuya etapa data de 1550, la etapa superior, y que ha arreglado y ha restaurado un luthier de Roma, Sergio Marcello Gregorat. Bueno, bien. Pues escuchemos, escuchemos. Mil gracias. De nada, las suyas. De nada, las suyas. Tras esta bellísima música, creo que estamos preparados para hablar de más arte, ¿no te parece? Sí, sí, el arte que no nos falte, que sería la vida sin el arte, ¿no? Y hemos dejado para el final al pintor de Toledo por excelencia. Y a nuestra historiadora del arte de cabecera, a la que ya conocimos en la primera temporada del podcast. Vamos con ellos. Pues, ¿a quién tenemos aquí ahora mismo, Beatriz? Pues no lo sé. Yo veo a alguien delante de mí, pero no sé ni quién es, ni cómo se llama. Madre mía, qué maravilla. Quieres decir lo mismo, no sé quién es, ni cómo se llama. Como no nos está viendo nadie, podemos decir lo que queramos. Podemos decir que ha venido... Que incluso no conocemos a la persona que ha venido. Claro, pero sí que la conocemos. Ah, la conocemos muy bien. Viene a darnos unas pinceladas. Nunca mejor dicho. Nunca mejor dicho. De la estancia del Greco en Toledo, en este programa tan precioso que estamos dedicando a la ciudad. Y al viaje que hicieron los alumnos. Eso es. Y las orquestas. Y aquí no podía faltar, ¿no? No podía faltar el Greco. Sí, una figura emblemática para Toledo. Y tenemos, para darnos estas pinceladas, ni más ni menos, atención, atención, Kina Jaraíces Mora, fíjense, Kina Jaraíces Mora, fíjense el nombre y los apellidos. Ella es jienense, licenciada en Humanidades y Periodismo y está terminando un máster en Historia del Arte, ni más ni menos. Es profesora de secundaria, de Geografía e Historia, amante del arte y de la pintura. Y, por supuesto, muy amiga nuestra. Muy amiga nuestra. Y una extraordinaria persona. Excelente persona. Además, ya la conocen ustedes porque justo prácticamente hace un año que… Nos acompañó en el cuarto programa, ¿no? Sí, el cuarto programa, el último programa de la primera… La tertulia en el monasterio. Sí, sí. Un año ya, hace un año ya de aquello. Increíble. Pues aquí está, trae de vuelta. Sí, sí, no será la última vez. Además, dejó huella aquí en nuestro CIM como profesora, sí, sí. Sí, estuvo un año, pero como si hubiera estado eternamente. Inolvidable, eternamente. ¿Qué arte tienes, Siquilla? Bienvenida, Kina. Bueno, pues vamos a empezar. Bienvenida. Muchas gracias. Ah, que sí que está aquí. Con esa presentación. Qué menos, qué menos. Pues si quieres, vamos a empezar directamente con el enunciado, ¿no? Toledo. Es una ciudad muy vinculada, ¿verdad?, a un artista extraordinario como fue el greco, ¿verdad? Así es, así es. Bueno, lo primero, que hay que repasar un poquito, que el nombre real del greco era Dominicos Teotocopulos. Vale. Y el mote del greco se lo ponen porque él procedía de Creta, pero cuando Creta pertenecía a la República Veneciana. Por eso él está en el apodo en italiano, ¿no? Él siempre firma con su nombre Dominicos Teotocopulos, en griego, porque lo que quiere es afirmar su procedencia. Y alguna vez sí que firmó con Dominico Greco. Y llega a Toledo, pues, cuando tiene aproximadamente unos 36 años. ¿Y cómo es que llega allí a Toledo? Cuéntanos. ¿Cómo llega una persona desde Creta hasta Toledo? En aquella época. Llegaría en caballo, ¿no? O a nado. En barco. Llegó en barco a Cartagena. Y de Cartagena. Llegó en barco a Toledo. En camión. Llegó en camión, ¿no? En barco hasta Cartagena. Y de Cartagena ya vino en carreta y caballo a Toledo. Un caballo toledano. ¿Sí o no? No sé si era un caballo bueno o malo. Tardaría mucho en llegar, lógicamente. No había otra opción que era pie o caballo. No había más. No había más medio de transporte. Pues, en realidad, no llega de Creta. En verdad, antes, probablemente estuvo en Roma y en Venecia. Ni más ni menos. Pero cuando él está en Roma, conoce a una persona muy importante de Toledo. Una de las familias más importantes de Toledo. Este habla de él en Toledo. Y en Toledo, entonces, le hacen el primer encargo. El primer encargo que tiene en España. Se lo hace el convento de Santo Domingo en el Antiguo. Y luego la catedral. Lo va simultaneando, más o menos. Por lo tanto, llega expresamente a hacer el encargo de pintar el retablo. Del convento de Santo Domingo en el Antiguo. O sea, que llega ya con trabajo. Llega ya con su contrato. No viene de inmigrantes sin papeles, sino que llega ya... Estamos hablando de una figura importante. En la época, artista ya de renombre. Claro, esta familia de nobles que se llaman los Castilla, que luego serán también familia directa de los árboles de Toledo, de la familia de Alba, que esa la conoces un poco más todos. Claro, cuando conoce a este familiar al greco en Roma, es que ya conoce su obra. Entonces viene a tiro hecho, efectivamente. ¿Qué ocurre? Que una vez en Toledo, cuando está terminando el segundo encargo que le hacen, que es el espolio, resulta que Navarrete el Mudo, que es el pintor de corte de Felipe II... Ah, mira, Felipe II vuelve a aparecer, eh, con Quina. Sí, sí, y está todo aquí, sí. Está todo enlazado. Está todo enlazado, sí, sí. El monasterio y yo estamos unidos para siempre. Sí, sí, no solamente tú, aquí estamos más del monasterio, sí, sí. Perdón, siga, siga. No, pues nada, Navarrete el Mudo, que es el pintor de corte de Felipe II. Y Felipe II piensa, a ver este señor, que lo han contratado en Toledo. Le da un poco como de pelusilla y dice, a ver, que venga para acá. Igual va a ser mi pintor de corte, en vez de que esté allí pintando para la iglesia y los nobles de Toledo. Pero no, no. No, no le parece que le gustara aquello, eh. No. Pintó un cuadro absolutamente maravilloso, que ya he hablado otra vez, siempre hablo de él, que se llama El martirio de San Mauricio, que está aquí al ladito, en el monasterio, en el Museo del Monasterio. Pero a Felipe II no le gusta nada. ¿Por qué? Porque no cumple, no, porque no cumple con las normas de la contrarreforma que Felipe II exige a sus pintores. ¿Y cuáles son esas normas? Básicamente que los santos y figuras santas estén muy protagonistas, muy en primer plano y que estén muy naturales, de tal manera que el público, los fieles, se identifiquen con ese santo y no abandonen la iglesia católica y se vayan a los protestantes, ¿no? Así que el cuadro, que es una auténtica maravilla, no le gusta por ese motivo y lo despacha. Así que se vuelve el hombre a Toledo. Dice, bueno, pues nada, había encontrado lugar en Toledo, pues dice, no estoy mal aquí, no me ha querido el rey, pero yo no estoy mal aquí. Mientras ese desplante no le venga mal, ¿no? Eso, eh. Tampoco está grave. No me ha querido el rey, pero en Toledo me quieren muchísimo porque las obras que hace, que es el retablo de Santo Domingo, que eso era un conjunto de ocho obras, ¿vale? De ocho pinturas, más el espolio de la catedral, gusta muchísimo. Claro, es que cuando nos imaginamos o visualizamos las obras del greco, es que es especial, no hay otro pintor. Bueno, pero puede no gustar. Exactamente, sí. En aquella época podría haber. O sea, al rey no le gustó. Pues no le gustó, no hay más que hablar. Sino que le corten la cabeza. Bueno, mientras no se la cortasen, vamos. En este caso no fue así. Es un pintor muy, muy personal y muy, muy original. Muy original. Si hoy en día, en el siglo XXI, hay gente que lo ve y lo rechaza. Yo el otro día estuve en el Prado con los chicos y me decían, bueno, me gusta el greco. Vaya. Y me lo dicen bastante, no mucha cantidad, pero siempre en cada clase me dicen unos cuantos, ¿no? Pienso, si en el siglo XXI todavía te choca, cuando estamos acostumbrados a ver… De todo. ¿Haz gasto impresionismo, expresionismo, cubismo? Pues imagínate en el siglo XVI. Sí, sí. Madre mía. O sea, que era muy moderno, era absolutamente moderno. Absolutamente moderno. Se podía dedicar un programa completo del greco. Ajá. No unos minutos, sino un programa a explicar. Además, teníamos la intención de que fuera videográfico, pero bueno… Pero no puede ser. No ha podido ser. No ha podido ser. Como no ha podido ser, nos vas a contar dónde podemos encontrar esa subrategia del greco en Toledo. Intentaremos que sea. Intentaremos que sea. Intentaremos que sea, sí, sí. Pues, hombre, teniendo en cuenta que en Toledo vive el resto de su vida, llega con unos 36 años y muere a los 72, quiere decir que allí hace la mayor parte de su obra. Pero vamos a coger cuatro sitios claves, hay más, hay muchos más. Pero vamos a coger cuatro sitios claves para hacer una ruta del greco. ¿Vale? Hagámosla. Otra tareita. Pongámonos a andar. ¿Dónde empezamos? Oiga, usted, un pequeño paréntesis, sabemos que tiene una cuadrilla selecta, usted es miembro selecto de una cuadrilla selecta. En realidad, te voy a rectificar porque soy la esencia, parte de la esencia de esta cuadrilla selecta. Pues, Álvaro, llévesela de paseo por ahí, por favor. Junto con mi amigo Miguel Ángel, que se encuentra asentado justo enfrente de mí. Y mi amigo Hugo, al que adoramos, que estará dando clase felizmente a primero de la isla. Sí, felizmente, felizmente. Bueno, pues vayámonos de paseo. Llévenos. Vámonos de paseo. Primero, primera parada que hay que hacer. Casa Museo del Greco. Vale, especificamos. Su Casa Museo no es donde vivió el Greco. En realidad es una construcción del siglo XX, pero está hecho muy cerca del solar donde vivía el Greco. Vaya carambola. Bueno, se hizo lo más cerca que se puede hacer sin tirar nada a la actualidad, ¿vale? Pero el palacio donde vivía el Greco y el palacio donde estaba ubicado en el siglo XVI, donde estaba la Casa del Museo, ya no están, ¿vale? Que, por lo tanto, nos atrae de esa Casa Museo. En primer lugar, dar una vuelta por el barrio donde vivía y trabajaba el Greco, que es la judería. Y no despiertarse con 800 cosas alrededor que hay maravillosas de arte. Vamos a seguir haciéndonos en el Greco. Si no, nos salimos de Toledo en un mes. Y luego en la Casa Museo, obras extraordinarias, como el apostolado. Impresionante, como no tengo tiempo, paso a la siguiente. Solo quiero que del apostolado servéis mano, veladuras de ojos, gestos, los ropajes, los colores. Increíble. Beatriz, que bien lo explica aquí, ¿no? ¿Lo estás viendo? ¿Lo estás viendo? Yo lo estoy viendo. Yo estoy aquí enamoradísima del Greco. Y luego otra obra impresionante, que es La Vista y el mapa de Toledo. Y esta tiene mucho de especial, y una de las cosas que tiene especial es una vista de Toledo, donde aparecen los principales edificios. Con lo cual, el Greco aquí lo que hace es propaganda de la época de esta ciudad. Y casi la mitad del cuadro es cielo, un cielo increíble, portentoso, lleno de nubes, con un motivo religioso flotando, que es la Virgen poniéndole la casulla a Sanit de Alfonso. Y hay una alegoría también muy bonita, haciendo alusión al origen romano de la ciudad, que es una figura de bronce que está vertiendo su agua en el tajo. Esta obra también imprescindible. La segunda parada. A ver, ¿dónde vamos ahora? Bueno, pues muy cerquita de la Casa Museo, suele que subir la calle de los Descalzos. Yo estoy muy viejecillo ya. Cuatro minutitos. No corras mucho, no corras mucho que no llegamos. Cuatro minutitos a pie, paseando. Y son cuatro minutitos. Son cuatro minutos, lo prometo, no más, ¿eh? Subir una cuesta. Pues nada, llegamos a la parroquia de Santo Tomé y ahí vamos a ver una obra muy popular y también increíble y muy grandiosa del greco, que es el entierro del conde de Orgaz. Archiconocido. Archiconocido por todo. Yo estuve allí, además de que ahora estuve allí porque... Y puso, yo estuve aquí. Miguel Ángel estuvo aquí. Oye, Miguel Ángel tiene su empaque. Exactamente, Miguel Ángel estuvo aquí pintando al lado del greco. Este, es que lo estoy viendo, es que digo, si me estaba recordando. Este es el conde Orgaz. ¿Pero era conde o qué era? No. ¿Aquí no es conde? No. He dicho el título popular, pero es incorrecto. Bueno, pero... Negativo e incorrecto. Un tarifo negativo. No, no lo he dicho yo. No, lo que ocurre es que no era conde, era señor, porque lo que tenía era un señorío, no era un condado, pero este señor es del siglo XIII. Cuando en el siglo XVI el greco lo pinta, entonces sí es un conde. No es que él sea conde, sino que sus tierras se han hecho condado. Ahí es donde está la confusión. Pero este señor, que se llamaba Gonzalo, no sé qué de Toledo, no me acuerdo del primer apellido, tenía un señorío, era un señor, ¿vale? ¿Qué decimos del conde Orgaz, que todo el mundo lo conoce? Bueno, lo primero que lo que hace el greco es que lo que está plasmando es el milagro que ocurre cuando entierran a este señor que era muy, muy, muy bueno para la parruquia. No para los trabajadores de las tierras, supongo. Porque daba mucho, mucho, mucho dinero a esa parruquia. Claro, no lo daba a él, lo daban los campesinos, ¿vale? Entonces, claro, cuando era tan bueno, porque sus campesinos daban dinero, que cuando muere, pues baja San Agustín y San Esteban a enterrarlos. Los dos. Pues esos dos, se ve que ese día estaban desocupados. Fíjate que los dos. No tenían otra cosa, y además vestidos de gala, porque ya veréis cómo están. Entonces, como hay dudas sobre este milagro, claro, la iglesia para... No sé qué dudas puede haber, sinceramente. Hay dudas sobre el milagro. Yo no estaba allí, porque si no daría fe, pero lo oí de primera mano. Está ocurriendo un milagro, decían. Está ocurriendo. Mira San Agustín y San Esteban. Juntos. Bueno, ¿qué pasó en la iglesia? Que si no, que si no... Nada, pues le encargan al greco para asegurar ese milagro. Le encargan al greco un cuadro donde lo refleje, ¿no? Bueno, y de este cuadro, pues, bueno, todo el mundo lo conoce, absolutamente maravilloso. La parte de abajo, tierra. La parte de arriba, cielo. Hay más de 30 personas retratadas, contemporáneas al greco. Ahí está la mitad de sus vecinos y de todos los nobles que le encargaban obra. Y, bueno, solamente una anécdota, que aparte, en la zona de tierra, el greco se pinta, se autorretrata, él muy serio, muy mono, muy digno, mirando a cámara, mirando al espectador. Y en el cielo, junto a muchos santos y figuras sagradas como Dios Padre, Cristo, la Virgen, San Juan, San Pedro, bueno, muchísimo más, pinta a Felipe II, cuando Felipe II no estaba muerto. Claro, él dice, lo pongo ahí con los justos. Y yo digo, ¿será que lo mata en el cuadro? Dirán. Por no haberle contratado. Por no haberme contratado. Una licencia. Una licencia, sí. Oye, qué maravilla, ¿no? Podríamos estar aquí eternamente. Sí, sí, todavía nos quedan dos paradas. La siguiente. Así que vamos allá, vamos allí, vamos a parar. Ahora tenemos que ir corriendo. ¿Cuántos minutos nos quedan? Corriendo, vamos en 11 minutos a la catedral. ¿Cuántos minutos corriendo? Paseando, paseando, vamos en 11 minutos a la catedral, corriendo, llegamos en 6-7. Vale. Catedral, vamos directos, la catedral, tenéis que cerrar los ojos, porque si no, no salís de allí en todo el día. Y vamos directos a la sacristía, que es donde está el espolio, que es la segunda obra, que el segundo encargo que le hacen en Toledo al garejo. Cuéntanos para toda nuestra audiencia, ¿qué es un espolio? Porque hemos hablado del espolio, pero no tienen por qué saber lo que es. Sí, sí. Claro, un espolio es el momento en el que a Cristo le quitan las vestiduras para poder ponerlo desnudo, bueno, con el paño de pudor que se llama, con el paño santo que le tapa a sus partes en la cruz. Es el momento en que visten a Jesús para crucificarlo. Es un motivo iconográfico que es muy poquito, muy poco usado. En arte, y este en concreto se lo encargan a un motivo tan raro, se lo encargan al greco, porque precisamente la sacristía del sagrario, de la catedral, tenía una reliquia que era un trozo de túnica de Cristo de color rojo. Fíjate qué casualidad rojo. Y entonces le encargan esta obra. Y nada, lo que hace un poco una curiosidad de la obra es que el greco, todas sus obras, las tasas, le pone el precio, el pido un adelanto para pagar los colores que eran muy caros, que utilizaba colores muy caros y espectaculares, claro, pero le pone el precio después de pintarlo. Porque de esta manera paga menos impuestos a la iglesia, paga menos. La iglesia se enfada siempre con él, pero él siempre gana. La iglesia siempre le pone un precio menor. Uy, esto 300 ducados. Y dice, 300, ni de risa, 1.200 y no me bajo. Que vengan a tasar la obra. Eso quiere decir que... Unos tasadores y los tasadores dicen, pal greco, los 1.200. Oye, eso quiere decir que era una figura, eso, pues muy importante, tendría taller, suponemos que tendría su taller. Trabajaba con taller, claro, porque tenía muchos en cargo y necesitaba un taller. Trabajaba con músicos en su estudio. Olé. Contrataba músicos para que tocaran mientras él pintaba. Esto es importante. Sí, sí. A ver si los pintores de hoy en día también contratan músicos. Eso. A ver si alguien contrata músicos. A ver si alguien contrata músicos. Y nos da el trabajo a los músicos. Sí, ¿por qué? Y bueno, tenía tantos encargos que incluso su único hijo, Jorge Manuel, que es el niño que sale en el entierro del señor Dorgaz, el niñito que está diseñalando el milagro, es un marchante. Tiene tantos encargos que tiene hasta un marchante de arte que es su hijón. Genio y figura. Y nos queda solo una parada. Una parada. Y a modo ya de cerrar este maravilloso encuentro con Quina y el greco en Toledo. ¿Dónde vamos a ver? Pues nos vamos al convento de Santo Domingo el Antiguo. Ese que lo contrataron los primeros. Es el primer sitio donde trabaja, aunque en realidad por contrato empieza un poquito antes el expulio, pero da igual. El primer sitio que lo llama es el convento de Santo Domingo y el último sitio de su vida donde pinta o para quien pinta. Porque pinta una adoración de los pastores que a cambio, a cambio de que le cedan una parte a la monja para ser enterrado él y su familia. Pero, ¿qué ocurre? Siempre pasan cosas. Que a los cuatro años de estar enterrado la monja, la abadesa, se pelea con Jorge Manuel, con su hijo. Creemos que sabemos por qué, pero no sabemos con seguridad. Y dice que se lleve de allí el cuerpo del padre. Vaya. Jorge Manuel se lleva el cuerpo del padre. Se lo lleva a hombros, se lo lleva a hombros el cuerpo. Hasta el día de hoy no se sabe dónde está. No se sabe dónde está. Y las abadesas no solamente rompen el contrato, echan el cuerpo de sus sacras paredes, sino que siglos después venden el cuadro al Prado. Fíjate. Y un poco de tiempo después dicen, anda, pero este hombre es súper famoso. Y la gente viene aquí a verlo. Vamos a decir que está aquí enterrado. Y ponen un cartel y cobran dos euros por entrar a ver la tumba del greco y es mentira. Eso sí que está en la visión. Estáis viendo una tumba vacía y estáis pagando dos euros a la monja. No vayáis a ver la tumba, que no hay nadie. Ahí no hay nadie. Bueno, si es por el gusto de ver la tumba, pues podéis ir. Claro. Oye, pero qué visión de futuro tenían estas monjas, ¿eh? Bueno, una visión empresarial un poco pecaminosa, que yo creo que van directas al infierno. Ahí hay pecados, capitales y de todo. No vais a cortar el podcast, ¿no? Hay pobres. Hay pobres. Pobres, no ricas. Ricas que valen dos euros. Igual no me invitan más por aquí. Usted está invitadísima cuando usted quiera. ¿A dónde quieres venir? ¿A hablarnos? ¿A qué sitio? ¿A qué lugares? ¿Qué lugares? ¿Esto que estamos haciendo, cómo se llama? Quiero venir al Poca. Olé, al Poca. Ni más ni menos. Al Poca, cuento y música. No, la música la llevo bien, ¿eh? Solo... Hombre, Poca también lo llevo bien. Esto es lo que era andaluz. Qué placer, qué placer. Qué placer. De verdad que millones de gracias. Hemos disfrutado muchísimo de este paseo. No nos hemos cansado. Ha sido... No, no, no. Ni siquiera yo, con toda mi edad. Que digo que nada, pues que todo el mundo ha visto que somos muy amigos, así que... A Toledo, venga. Hay que ir a Toledo, a ver esto en vivo y en directo. Te invitaremos más veces, Quina. Por todas las que queráis. Muchas gracias. Pues nada, muchísimas gracias. A vosotros. Un placer. La de cosas que hemos aprendido hoy, madre mía. Bueno, y todas ellas interesantísimas, ¿verdad? Y más que seguiremos aprendiendo, en este podcast, cuentos y música, los ecos del CIM en el último programa de la temporada, que está ya a puntito, a puntito también. A puntito. Pero mira, mira, mira. Beatriz. Mira quién viene por allí. Cuidado, cuidado. ¿Dónde? Allá en lontananza. Adarga en mano y lanza en ristre. Pero si nosotros que Don Quijote. Bueno, bueno, este viene a por su montura para comenzar sus aventuras. Bueno, pues dejémosle a Rocinante. Y acompáñale tú, Sancho, para que no se descalabre. Sí, sí. Bueno, mientras le ayudo a montar, escuchemos el último fragmento. Literario de hoy. No podía faltar en esta serie de programas dedicados a los viajes, el poema de Antonio Machado, Caminante no hay camino. Esta vez pone su voz Rocío Matea, profesora de Tompa del CIM. Este poema reivindica el camino como concepto de gran viaje. Como presente, recordando ese pasado, pero evitando que nos obsesione, ni él ni el futuro a la hora de marcar nuestro destino. Con este eterno poema y con la música que creó Joan Manuel Serrat para estos versos, nos despedimos hasta el próximo programa. Qué emoción. Sí. Que será el cierre de la temporada. Sean felices. Beatriz, hasta siempre. Hasta siempre, mi gran ángel. Caminante, son tus huellas, el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace el camino, y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar. Pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los nudos sutiles, ingravidos y gentiles, como pompas de jamón. Me gusta verlos pintarse, de sol y grana volar, bajo el cielo azul temblar, súbitamente y quebrarse. Nunca perseguí la gloria. Caminante, son tus huellas, el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino, y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Hace algún tiempo, en ese lugar, donde hoy los bosques se visten de espinos, se oyó la voz de un poeta a gritar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso. Murió el poeta lejos del hogar, murió el poeta lejos del hogar, le cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse le vieron llorar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso. Cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada no sirve rezar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso. Golpe a golpe, verso a verso. Golpe a golpe, verso a verso.